El 70% de la asociatividad rural, el 60% de la asociatividad rural. Nosotros hemos venido promoviendo desde el área metropolitana los esquemas asociativos territoriales, ya sean áreas metropolitanas, ya sean provincias administrativas y de planificación. Creemos en la asociatividad y hoy ya no es solamente entonces la asociatividad desde lo territorial, desde lo local, desde lo regional y desde lo nacional, sino también la asociatividad a través de la red ICLEI. Nosotros esperamos entonces que la red pueda crecer en Colombia, ya no solo con el área metropolitana, sino que hemos venido conversando con otros actores que están conformando esquemas asociativos territoriales en Colombia y poder ir articulando la ruta de la filosofía y de los postulados de ICLEI para Colombia. Es muy gratificante vernos como una ciudad que trabaja por una cooperación internacional constructiva. El trabajo con la red de países miembros de ICLEI nos permitirá alcanzar mejoras tangibles en la consolidación de un desarrollo sostenible. La experiencia y el trabajo por la sostenibilidad que adelanta cada país y ciudad adscrito a esta red nos brinda un valioso conocimiento para fortalecer nuestros procesos e igualmente nuestra experiencia está a toda su disposición. ¿Qué pasa hoy en la sociedad internacional? Pasa una inflexión aguda rumbo a una sociedad de baja emisión, rumbo a una sociedad sustentable. Este primer sinal es un sinal muy recente. Quizás las conferencias ambientales ya no son tan recientes, Estocolmo 72, pero de la manera como están hoy, integradas y concentradas, es una distinción y una inflexión que merece nuestra atención y que resignifica la instalación de una oficina de una organización internacional como la ICLEI aquí en Colombia y especialmente aquí en el Valle de Aburra. Gracias. Gracias.